de donde nos visita disculpe eso es todo transformer en ciudad de Obregón Sonora mi gente traigan a sus niños para que miren a este impresionante robot el ingenio no tiene límite la verdad, esta grandisimo dos metros pasados miren vamos a enfocar la camara a casa atras impresionante se ve el robot de los transformers miren de otra galaxia directamente hasta Sonora a ciudad de Obregón impresionante la verdad para que vean lo grande que está vean lo grande que está el robot no me voy a poner para que me vean miren grandisimo el robot aquí en ciudad de Obregón Sonora traigan a sus niños traiganlos para que mañana es el ultimo día hasta que hora está de 3 a 7 mi gente traigan a sus niños para que se deleiten con este transformer la verdad esta grandisimo aquí está ubicado en la ley del centro en la Miguel Alemán frente al García y a la televisora del Yaqui grupo pacífico miren es una chulada de robot mi gente la verdad es impresionante traigan a sus niños vengan y tómense la foto miren a la altura del camión está nos vemos nos despedimos lo voy a subir a mis redes sociales Rafael Valdez ¿de dónde viene? Monterrey Personaje Monterrey Personaje Monterrey síganlo en Personaje Monterrey ahí va a poder encontrar a este robot se la lleva visitando recorriendo todo el país todo el país recorre viene de otra galaxia este robot es impresionante la verdad grandisimo un saludo mi gente y traigan a sus niños traigan a sus niños 20 pesos la foto ilimitada para que apoyen a este personaje la verdad es algo fabuloso es fabuloso la verdad miren nomás desde abajo hasta arriba miren así nomás saludos mi gente vámonos chau